Ezequiel, bueno, vos fuiste el chofer que tuvo ayer el... que te chocó Chano, ¿es así, no es cierto? Sí, yo estaba ahí, iba por la ruta 3 y cuando sentí un golpe, me brillé y estaba al lado de la camioneta incrustada abajo. Claro, ¿y a qué hora fue aproximadamente esto, Ezequiel? Ocho y media, más o menos. Ocho y media de la noche. ¿Y vos venías a una velocidad prudencial? Normal, 80, 70, 80. ¿Estabas volviendo de tu día de trabajo o arrancando? Sí, iba a guardar el camión. Claro, es decir, ¿lo tenías lleno el camión o estaba...? Sí, estaba cargado. Estaba cargado. Estaba cargado. ¿Y de repente sentiste un golpe en la parte de atrás? Sentí un golpe en la parte de atrás, me orillé. Sí. Y estaba la camioneta incrustada, se bajó el hombre y se sentó en el guardarray y ahí todo tambaleante. Y después empezó a prender fuego la camioneta, la apagamos. Y la camioneta no la podíamos sacar de abajo porque antes que se prenda fuego. Bueno, como no la pudimos sacar, empezamos a echar hasta fuego. Claro. Y de ahí, después llegó la ambulancia, se lo llevó y... ¿Te pedió disculpas? No, si no podía ni mantenerse en pie. ¿Del miedo? No sé. Yo ni sabía que era, la gente me decía que era yo. Claro. ¿Y te sorprendió esto? Digo, te terminaste la jornada de trabajo con una sorpresa. Y estresado, sí. Claro. ¿Y tu camión ahora está en condiciones para seguir trabajando o tiene que ir al taller mecánico? Tiene que repararlo un poco al acoplado y... Es decir, pero por suerte para vos también la sacaste barata. Él la sacó barata porque salió caminando y está bien. Sí, sí. Y tu camión, más allá de esta reparación, podés seguir trabajando. Sí, sí, sí. Sin problema. ¿Hicieron, como hacen en todos los accidentes, el cruce de papeles, de seguros? Como él se fue, no pudimos hacer mucho, me tomaron todos los altos milagros. Ah, está bien, pero la policía se encargó de eso. Está bien. Está bien. Bueno, ahora solo te resta ponerte en contacto con la gente de él y su seguro y tratar de solucionar el tema. Sí, sí. Está bien. Y la gente que paraba la ruta te decía que es el cantante, vos lo conocías, ¿no? No, no, no tenía ni idea de quién es. Está bien. Gente, sí. Está bien. Bueno, Ezequiel, te agradezco mucho. Gracias. Gracias.